Para hacer sushi necesita usted 500 gramos de arroz de sushi, vinagre blanco, vinagre de arroz, 100 gramos de salmón, 3 langostinos, 2 canicama, ahorita nos va a mostrar cuál es, 2 paltas, 50 gramos de queso crema, azúcar y sal. Eso es todo, ¿cuál es la canicama? Ah, es el rojito, los palitos rojitos estos que vienen, que son del cangrejo creo, ¿no? La pata del cangrejo, ¿no? Canicama, bien. Mueve tus canicamas por favor, le voy a decir cuando. Ahora sí, comencemos, ¿cuál vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer lo que es lavado el arroz. Ya, así tengo que, al comprar le digo, ¿no? Arroz de sushi especial. Especial, ya. Esto se distingue por lo que tiene más almidón. Más almidón. Más almidón. O sea que hay que lavarlo más veces. Sí, este, se lava dos veces. Dos veces. Máximo a tres. Ya. A ver, ¿cómo lavamos el arroz? Enséñenos, pues, para hacerlo biencito. Si lo lavo. Ajá. O sea que tiene más almidón. Sí. Y ahora ya se encuentra en todo lado casi, ¿no? Sí, en todo lado. ¿Por qué pone ahí su mano? ¿Por qué? Porque es un arroz bojan, es de grano corto y fino. Y hay que tener mucho licado, ¿para qué? Para que salga bien bonito el arroz y no se nos reviente. Ah, sí. No se nos haga muy masa. O sea que no es lavar así directo, nomás echarle el arroz. No, no es lavar. Hay que tener mucha licado eso para lavarlo el arroz. Ah, mire usted, ¿ve? Porque esto no nos habían enseñado. Sí. ¿Cómo lavar el arroz de sushi? Yo lo hubiera echado directo, lo hubiera... O sea que es con mucho cuidadito. Ahí hacemos el primer filtro. Ahí una lavada. Miren cómo sale, ¿verdad? Artísimo almidón. Miren, blanca queda el agua. Miren, ¿verdad? Ah, sí, en una. Lo vuelo. Volvemos a echar. Lo volvemos a echar. Con mucho cariñito, cuidadito. ¿Es caro el arroz de sushi? Sí. Ah, sí, es caro. No lo puede hacer entonces con arroz normal, nomás. No, no se puede hacer. No se puede con arroz. No se puede hacer. Con el arroz popular, parecido a eso. Ya he intentado. ¿Y? No pude. Ah, miren. No pude, aunque le echar tobinada, aunque le echar tosú, no pegó. No pegó, se hizo muy, muy... Pero ayer que fui a hacer compras, me sorprendí, estaba por agarrar así cualquier bolsa de arroz, ¿no? De la lista, arroz, tío. Este arroz grande. Cuando veo, 80 pesos un arroz, una bolsa de arroz. Y estaba comprando arroz de 80 pesos. El de su lado, 40 y tantos pesos, que era de Brasil, claro, era delicioso. Un arroz de 10 kilos de sushi. Y de ahí de otro de 17. Nacional. ¿Cuál creen que compré? En Nacional. ¿Qué está pagando? ¿80 pesos una bolsa de arroz? Tiene toda la razón usted, princesa. ¿Cómo puede? Y ella cabalga. O sea, hay que fijarse en los precios, porque vos ves, ah, arroz. No, no pensás que puede costar, y alzas nomás la bolsa, gracias a Dios. Entonces, me imagino la montura del caballo de Grisel, que es un cuero envuelto en dos. No. Ahí está la diferencia. Para caballos, no escatimo nada, no ahorro, me compro, lo mazo, pero otras cosas, es que arroz. ¿Cómo va a costar 80 pesos? Es arroz. Y me imagino que... Mi caballo come mejor que yo, que en mí no me privo. Y me imagino que esta charla tuvo Grisel con la que tendía el supermercado. Y la señora, sí, ¿qué vamos a hacer, señora Grisel? Mis animales, así, lo mejor, cosas gasto en él, es que en mí no gastaría. Pero a ver, no sabía que una bolsa de arroz, 80 pesos. Tranquila con el arroz. El de sushi está 120. ¡120! ¡Ni le digas! ¡Ni le digas uno! ¡Nunca voy a comprar a ver! Oye, pero así, 80, 40, veintitantos, 17, dije, qué diferencia. Bueno, está bien. Hoy les comentaré, mañana les comentaré qué tal es el arroz que compré, si vale la pena. Horrible, ¿no? Durísimo. Ahí está. Ahí quedó lavado. Ahí lo mandamos a cocción. Ya. En fuego alto. Ajá. En llamas, luego lo hacemos en fuego medio. Ya. Máximo tiene que cocer entre 15 minutos a 20. Máximo lavado. Ah, o sea, hay que estar fijándose primero alto, luego... Y sin sal. Es sin sal. Es solo agua y arroz. Eso que tienes moroso, no vas a hacer, ¿no? O sea, que primero fuego alto. Ajá, sí. ¿De ahí ya cuántos minutos más o menos? Unos 6, unos 7 minutos y le bajo a mitad. A mitad, ya. Y luego unos 4 o 5 minutos y ya lo reduzco todo el fuego mínimo. Ni sin sal ni nada. Y ya. Y él se termina de cocer. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar tapado antes de que podamos ya manipular para hacer el sushi? Sí, uno... Uno 10 minutos. Ya. Ahora, ¿qué más? Voy a venir aquí para el micrófono, por favor. Listo. ¿Cuál sería el segundo paso, una vez que ya tenemos el arroz así? El segundo paso sería volverlo a enfriar. Ajá. Ya. Que lo saca en una bandeja aparte y se enfría y se echa el su. ¿El qué? El su. ¿Qué es el su? El su es el vinagre de arroz. Ah, vinagre de arroz. Ok. Sí. O sea, una vez que enfría así, le echo a todo así. Exactamente. Y se transforma así. Y se lo hace aquí. Hemos adelantado un paso como unas bolitas de arroz. Ya está frío. Y este su hace que se pegue bien, que se amalgame bien. Que se pegue bien y que tenga sabor. Mira, el su es el pruebo un poquito. Ay, ya no puedo más, señor. Ah, ya. De por sí es rico. Sí, no. Solo con eso, ¿no? Solo con el sushi. Ya. Hacemos las bolitas entonces y ahora... Ahora armamos. ¿Qué se llama este? Eterilla. Eterilla. Maquisu en japonés. Maquisu. Maquisu. Maquisu o esterilla. Hacemos las bolitas de arroz. Y ahí está. Me pongo mis guantes. Con sus guantes, porque esto sí que se manipula harto. Aquí están las algas nori. Las algas nori. Ajá. Mi salmón. El salmón. Y mis palta. La palta. Sí. Bien. Me voy a armar ahora uno. Ok. Miren cómo vamos a armar. Agajo un poquito de agua. Agua. Abajo mi maquisu. A la esterilla. Ajá. Lo divido en dos. Dividimos en dos. Y estiramos. Sí. Ya debe... Usted ya debe poder hacer sushi con los ojos cerrados ya, ¿no? De tanto sushi que debe hacer todos los días. Sí. ¿No? Este, con decirle que llego a mi casa oliendo vinagre, azorito. Claro, claro. Marisco. Sí, sí, sí. Mis gatitos se acercan. Claro. Sus gatitos lo viéndole ahí felices. Ahí, mis gatitos, mi mochila. Bien aplastadito. Entonces, aquí ponemos la alga. Ya. Esta es lisa, Gresel. Y esta es áspera. Ajá. La lisa adentro. La lisa adentro. Sí, va. Agarramos. Lo vamos a hacer sin queso. El salmón. Y aquí la creatividad, ¿no? Aquí la creatividad. Falta salmón. Sí. Con zinc, con queso crema. Con queso crema, que con cebollín, que con pepino. Ajá. Con todo. Aquí sacó lo que está. La palpita. Ah, por favor. Qué rico lo queda la palta con el sushi. Es que con todo queda la palta. Sí. No hay una cosa que usted diga no combina con la palta. Pongo ahí. Ahí está, palpita. Y bueno, hacen a pedidos, mandan, hacen delivery. Hacemos a pedidos nosotros. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Cómo lo pide la gente? Atrochi Mochi. Atrochi Mochi. Atrochi Mochi. ¿Tiene su página? Sí, tiene su página en Instagram y en Facebook. ¿Y están las plataformas también de deliveries? No, no están en el Jango. Entonces, sí o sí, directo a ustedes. Sí, directo. Y ahí armamos, dice. Armamos, lo acomodamos. ¿Cuál es el pedido más grande que le han hecho alguna vez? Así, ¿cuántos sushis es lo máximo que le han pedido para un lugar? Sin mentirle, un rodicio. Ah, un rodicio. Un rodicio. ¿Por qué? Porque... ¿Eso implica cuántos? Eso se implica, digamos, de la noche anterior, por ejemplo. Anoche me desvelé hasta las 2 de la mañana. Hice una producción, dejé producción hecha. Ya. Unas 300 piezas. Wow. Por lo menos, a 600. Ajá. Y en el transcurso de 6 de la tarde hasta las 7 ya no tengo nada. Y tengo que seguir enrollando mientras voy en el servicio porque la gente no deja de comer en el rodicio. Ah, claro, el rodicio es sale y sale y sale y sale. No puede haber pausas muy largas, ¿no? No puede haber pausas muy largas. Mire, así de rápido lo ha enrollado y ahora ahí queda y se lo corta. Y ahí se lo corto. ¿Qué tipo de cuchillo tiene que ser para cortar las piernas? Ah, ya sí. Mojo mi cuchillo. Sin cierras, si no planito. Sin cierras. Mire, así de práctico y sencillo. Ya está. ¿Ese qué se llama? Ese es un huramachi. Ay, ya, muy bien. Me quedo aquí aprendiendo y enrollando. Mientras tanto nos vemos a la mesada número 4 con las pastas artesanales que hoy Dani nos está enseñando a hacer el fideo desde cero. Dani, ¿cómo va? El sushi, ya saben, a trochi mochi hagan su pedido porque hoy seguramente la gente va a pedir un montón y el fin de semana también. Muchas gracias por todo lo que trajo. Gracias, Erick. Ah, perdón, aquí otra vez. ¿Qué dijo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erick. Buena invitación. Ahí está, mire. Aquí está, una bandeguita. Qué delicia. Bueno, andá vos, Alan. Aquí yo estoy un poco distraída. Así con la mano nomás, vean. Bien.